Bueno, para nosotros supone la consolidación de un modelo muy original de evento que surgió aquí en Lanzarote, en el que por primera vez reunimos a todos esos sectores y jugadores del entorno volcánico que normalmente no se hablan y entonces participan el mundo de la cocina, el mundo de los productores, el mundo de la ciencia, todos juntos, tratando de lograr ese círculo virtuoso en el que todos crezcan y se dé a conocer esta realidad singular que hay en Canarias, especialmente en Lanzarote, pero que hay en otros muchos lugares del mundo también con los que de alguna manera se puede pensar en un cierto hermanamiento porque la cultura del volcán habla de geografías singulares y habla de comunidades humanas muy resilientes, muy capaces de haber sobrevivido, salir adelante, creación de culturas increíbles a lo largo y ancho del mundo y mucha gente que viene de rincones remotos del planeta se sorprende de ver que no es tan diferente. Ayer mismo uno de los vulcanólogos etíopes que he estado aquí presente decía en mi casa no creen que esté en Lanzarote, creen que estoy en Etiopía porque lo que se ve a mis espaldas no es tan diferente. Yo creo que esa conciencia de que haya gente como uno alrededor del mundo es muy sorprendente y creo que puede ser un gran aliado para precisamente marcar esa diferencia con otros territorios que Lanzarote y su afán en el turismo le puede venir muy bien y también conectar el sector primario con el sector de la gastronomía y con la belleza natural.